Amigos, hoy revivió el cine. Resumen del capítulo número 1 y el capítulo número 2 de la sexta temporada de Battle Call Souls. El capítulo comienza con una secuencia totalmente diferente al de otras temporadas. Ya no nos muestran lo que está haciendo South Goodman en la actualidad. Lo que nos muestran es la casa de South Goodman al momento de la caída de Heisenberg. Vemos cómo vacían su casa y podemos observar cómo vemos una tapa de zafiro añejo. Licor que ya hemos visto en la segunda temporada como lo toma Jimmy King. Ya en la línea temporal normal de la serie, vemos cómo Nacho trata de escapar después de haber traicionado a Lalo. Por órdenes de Ghost. Los hermanos de la manca se enteran que es Nacho el que realmente traicionó a Lalo y el que supuestamente lo mató. Pero ya sabemos que Lalo no está muerto. Pero sin embargo por ahora es mejor que se quede así. Aún así Lalo quiere encontrar a Nacho porque sabe que él es la única prueba que sirve para poder echarle la culpa a Gas. Él sabe que fue Gustavo, pero sin embargo no puede atacar así porque sí. Necesita una prueba y esa prueba es Nacho. Que lo puede hacer hablar hasta que suelte toda la información. Gas le dice a Nacho que se quede tranquilo en un hotel, que no hay problema. Pero Nacho no es medio tonto, ¿ok? Y como que se huele que cosas raras están pasando en ese ambiente. Sin embargo cuando Nacho intenta escapar aparecen los hermanos a la manca. Parece que lo encontraron. Por el momento no sabemos si Nacho logra escapar. Pero un dato curioso. La primera vez que vemos a South Goodman en Breaking Bad. Increíblemente menciona a Ignacio. Dice yo no fui, fue él. O sea Nacho. Esto significará que actualmente Nacho sigue vivo. Porque si Nacho hubiese muerto en el pasado en la línea temporal de Very Cold Soul. Entonces por qué Goodman lo mencionaría como si siguiese vivo. Y como si Lalo nunca hubiese encontrado a Nacho. Mmm interesante. La gente de Gustavo junto con Mike. Entran a la casa de Nacho para dejar pistas a qué hotel pudo haber ido. Vaya Gustavo quiere matarlo de una vez. Sabe que no tiene otra opción. Y seguramente Nacho ya se vio olido todo esto por eso escapó. Aunque por encontrarse con los hermanos a la manca. No sé si esto le haya resultado bien. Tendremos que esperar el siguiente capítulo para saber algo. Mientras tanto Soul y Kim hacen de las suyas para acabar con Howard. Jimmy infiltrándose a un club. Para que en su casillero le ponga algo extraño. Ya saben. Y así su socio de la otra junta de abogados. Comienza a sospechar de él. O que simplemente pierde un poco de confianza. Ya que si disuelven estas dos firmas. Prácticamente el caso que lleva desde la temporada 1 con Howard. Prácticamente lo ganaría Soul Goodman. Y no solo eso. Sino también se aprovecha de una familia que también aparece por las primeras temporadas. Con la excusa de que recuperarán su dinero. Pero no. Solamente los utilizan para dejar mal a Howard. Con la otra firma de abogados. Y así poco a poco se puede disolver esta alianza. Cuando Soul y Kim terminan con esta familia. Aparece un carro que lo sigue. Como que medio sospechoso. Ahora ya viendo siendo una review rápida de estos dos capítulos. Solo tengo que decir una cosa. Que capitulazos por Dios. El final de temporada de Bear Call Soul no puede iniciar mejor. La serie no trata de apresurar nada. Y quiere que todo sea orgánico. Yo creo que la intriga más grande de este final de temporada. Es que pasó con Kim. ¿Por qué no aparecen los sucesos de Breaking Bad? ¿El personaje sigue vivo? Quizás tengo una teoría. ¿Se imaginan que Kim siempre estuvo en los sucesos de Breaking Bad? Pero que nunca se los presentó a Heisenberg ni a Jesse Pickman. Por una simple razón. Él no quería que ella se meta en ese tipo de cosas. Y trató de alejarla lo máximo posible. Sin embargo para el momento de la caída de Heisenberg. Soul Goodman sabía que estaba perdido. Por ende él mismo alejaría a Kim. Para que no se arrastrara todo esto. Y en mi opinión personal. Ojo. Mi opinión personal. Vaya es una teoría. Lo más probable es que al final de Bear Call Soul. Veamos el Soul Goodman del futuro. Viendo cómo recibe a Kim. Y los dos por fin tener una vida tranquila. ¿Qué quieren que diga? Me gustaría que la serie tenga un final feliz. Pero a veces pienso y es como. A ver es una serie de narcos. Es una serie de mafias. ¿Por qué crees que un abogado que esté involucrado en todo esto terminará bien? Me gustaría que sí. Pero la verdad es que la realidad puede ser otra. Más o menos me imagino cómo sería la muerte de Kim. En todo caso de que pase. Sería de la mano de Lalo. Porque sabe que Kim sabe mucho. Y Lalo le diría a Jimmy algo como que tuve que hacerlo. Y por lo que vemos en Breaking Bad. Sabemos que Jimmy McGill todavía le tiene miedo a esta mafia. Y que sigue siendo amigo del cartel. Así que lo más probable es que no haya hecho nada. Para poder vengar a su novia Kim. Esposa mejor dicho. Ya están casados. Siendo este un final muy triste pero realista. Ya sabemos que los personajes de Heisenberg y Jesse Pigman. Aparecerán en la serie. Lo más probable es que sea dentro de los sucesos que pasaban en Breaking Bad. Tal parece que la serie dará un salto del tiempo. A la era de Heisenberg. Así que parece que este conflicto no acabó. Cuando recién inició Breaking Bad. Tal parece que este conflicto sigue. Aún cuando Heisenberg está en acción. Y la verdad es que tengo muchas ganas. De saber cuál es la conclusión de cada personaje. Quién vive y quién no vive. Y quién simplemente se aleja de todo esto. Porque el destino de algunos personajes. Como Gustavo o The Mike. Ya lo sabemos. Y de los salamancas también. Pero el destino de personajes como Kim. O Nacho. O del mismo Saul Goodman. Que es irónico que sepamos. Cómo terminará su vida. En una serie que se sitúa en el pasado. Y no olvidemos del flashback. De la temporada pasada en Blanco y Negro. Todavía sigue pendiente. ¿Qué es lo que hará Saul Goodman con la persona que lo reconoció? ¿Será que se entregará? ¿Será que acudirá a Kim? Obvio si es que sigue viva. La verdad es que no sé qué otra cosa podría hacer Saul Goodman. Todo lo que haga para mí sería inesperado. El hecho de que él quiera solucionar todo esto. En vez de llamar al tipo de la aspiradora. Ya es muy inesperado para mí. Así que solo quiero decirles que esta temporada se viene con todo. Para consagrarse no como una de las mejores series de la historia. Sino como la mejor serie de la historia. Espero no decepcionarme. Y bueno esto es todo por mi parte. Nos vemos la siguiente semana. Con un nuevo resumen y análisis del capítulo número 3 de Battle Call Saul. No olvides seguirme en Twitter como arroba LizisTV. Me haría muy feliz. Y al mismo tiempo que esté viendo los capítulos de Battle Call Saul. Seguramente estaré tuiteando. Para que más o menos sepan mi reacción. Así que sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Bye bye.